Blanqueta Blanqueta, como el polvito soy adicto a tu boqueta Anaspeciado, loco, no se me quita Y tú una damita, la tienes estrechita Bien suavecita, mamita Tú vas a alguien pa' ponerte más mamacita Y en destacadas le gusta enseñar nalguita Y no se te quita, mi puti gatita La cara finita Le dije a la escolta que no vea pa' atrás Y la tanguita pa' un lado nomás Secreto Victoria Mojaste el asiento en la suburbá Ni la faldita te escupe quitar Da buena la morra Da buena la morra Fué, sal, re, jajaja Y esos son church y corridos viejos Mamita, tú vas al gym pa' ponerte más mamacita Y en destacadas le gusta enseñar nalguita Y no se te quita, mi puti gatita La cara finita Le dije a la escolta que no vea pa' atrás Y la tanguita pa' un lado nomás Secreto Victoria Mojaste el asiento en la suburbá Ni la faldita te escupe quitar Da buena la morra Secreto Victoria No se te quita, mi puti gatita te escupe quitar No se te quita, mi puti gatita te escupe quitar Gracias por ver el video.